Desde la apertura democrática, la presidencia de la República con demasiada frecuencia ha sido ocupada por personajes nefastos e impresentables, incapaces y rateros que permitieron la degradación de la democracia y la captura del Estado. Y su legado se resume en dos palabras, pobreza y corrupción. En los últimos 20 años vimos pasar por casa presidencial un político que para llegar a la presidencia ofreció lo que sabía que no cumpliría, practicó el discurso de confrontación como cortina de humo para robar y fue el primer populista de la democracia que permitió la captura del Estado a manos del narcotráfico y el crimen organizado. Después de un paréntesis, vimos llegar a la presidencia a un borrachín inútil y cobarde a quien su mujer lo escogió porque ella quería gobernar para llevar a Guatemala al chavismo totalitario. La devastación política e institucional se multiplicó. Luego llegó a la presidencia un general a quien su incompetencia lo llevó a una locura criminal que le hará pasar el resto de su vida en la cárcel. Y del presidente que va de salida, el pueblo y la historia tendrán mucho que decir. Además de que el saldo negativo siguió creciendo, las oportunidades perdidas y las obligaciones incumplidas lloran sangre. Traicionar a su pueblo como lo hicieron estos políticos es un crimen imperdonable. Ser presidente, además de un gran honor, es la máxima responsabilidad a la que puede acceder un ciudadano. Guatemala recibe el 2020 con un nuevo presidente que está consciente del compromiso de Estado que asume y que sabe que la nación guatemalteca y su democracia no soportan un fracaso más. Guatemala sufre un subdesarrollo político crónico, lacerante y vergonzoso, cuyo máximo exponente se encuentra en el Congreso de los Diputados, pues es allí donde están quienes han hecho de la política un instrumento criminal y del Estado un antro de delincuentes. El 2020 también nos recibe con un nuevo Congreso. Veremos si los nuevos diputados son capaces de devolver brillo al Parlamento y prestigio a la política para estar a la altura de las circunstancias que hoy les demanda la historia. Las élites del país tampoco se deben quedar atrás. Son codeudoras de las disfunciones políticas de nuestra democracia y corresponsables de la ausencia de un modelo de desarrollo incluyente y efectivo. La democracia, el modelo político menos imperfecto conocido, para ser exitoso necesita como fundamento la libertad y como marco el Estado de derecho. Cortes independientes formadas por los juristas más respetables y respetados del país, un Congreso de Diputados con visión de Estado y practicantes del decoro y la honradez y un presidente capaz, honesto y estadista son las condiciones que dan vida, vigor y garantías a la democracia republicana. Justicia pronta y cumplida, igualdad ante la ley, respeto a la libertad de expresión y a la propiedad privada y la certeza jurídica para la inversión son los valores que permiten la convivencia en sociedad y dan oportunidad a los pueblos para luchar por su desarrollo y bienestar. Guatemala enfrenta desafíos extraordinarios que demandan esfuerzos, soluciones y compromisos extraordinarios. Para triunfar en la vida, además de ser responsables y laboriosos, debemos ser consecuentes. No se puede arar en el agua si queremos sembrar maíz. Ser consecuentes en la Guatemala de hoy quiere decir hacer las reformas que el Estado necesita, ser intolerantes con la incompetencia y la corrupción, aliviar los graves problemas sociales y subir la mirada para encontrar el desarrollo de nuestro país en un horizonte de unidad, optimismo, creatividad, transparencia, compromiso, honor e integridad. ¡Gracias!